¿Eres de las personas que se critica cada vez que algo sale mal y se fija solamente en lo que no funcionó? ¿O tienes la capacidad también de reconocerte y celebrar cuando haya, aunque sea, el más mínimo progreso? Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 522. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el pocket list o en la lista de resoluciones hace como tres años. No, no, no. No puede ser. Hoy estamos a viernes de celebración, viernes 11 de septiembre del 2020 y estoy precisamente celebrando muchas cosas, celebrando proyectos que estamos cerrando, celebrando proyectos nuevos que vienen por ahí, me tienen muy emocionada y también celebrando que ayer, en el episodio de ayer, abrimos aquí tras bastidores, todavía no lo he dicho allá en mis redes sociales, pero abrí tras bastidores el registro del próximo Masterclass Crea Tu Podcast si tú sabes que este tema del podcasting, el medio del podcasting, te llama la atención, que tú tienes un mensaje que podría ayudar a otras personas, tienes una historia que contar o a lo mejor quieres emprender y te parece que el podcasting te puede acercar a tus potenciales clientes. Déjame decirte que es una de las maneras más fáciles de crear contenido y de posicionarte como un experto. Claro, puedes escribir un libro, puedes hacer un blog, hay muchas otras formas de hacerlo. Lo que pasa es que el podcast se consume muy fácil. La persona que lo escucha, lo escucha de camino al trabajo, haciendo ejercicios, no interrumpe, ¿verdad? La persona no se tiene que concentrar en lo que está leyendo para consumir el contenido, simplemente lo escucha y está en alza. De hecho, en los últimos cinco años, la curva que ha tenido de crecimiento ha sido impresionante. Está desplazando a la radio en muchos aspectos, está desplazando a la televisión y está desplazando también algunos programas de televisión como de series que hasta se están convirtiendo en formato de audio y se están convirtiendo en podcast. Este es el momento de hacer un podcast. No lo pienses mucho, aunque a lo mejor no quieras sacar podcast mañana. Es bueno que aprendas ya de este medio, que yo anticipo que en un año o dos tener un podcast va a ser más o menos como tener un perfil en las redes sociales. Va a ser otra forma de conectarte con el resto del mundo. Pero bueno, si tú eres de esa tribu que quiere conocer este medio, que quiere evaluar la posibilidad y salir, si tú quieres sacar un podcast, en este Masterclass te voy a explicar todo el proceso, desde cómo encontrar tu mensaje hasta cómo publicarlo en las principales plataformas como Spotify, como iTunes, como YouTube. Es muy simple, no es un proceso complicado. Te lo voy a explicar en Arroja y Habichuelas en un Masterclass. Voy a estar dando cinco clases cortas y en cada una de ellas te voy a enseñar una etapa del progreso de este proceso de implementación. Aquí en las notas del episodio te dejo el enlace para que te suscribas. Y bueno, estoy celebrando un estudiante que se está moviendo de su empleo esta semana. De hecho, en las historias de Instagram compartí un pedacito de su carta de renuncia. Me tiene muy emocionada cada vez que un estudiante de nuestra plataforma evoluciona y logra una transición realmente en paz, realmente feliz y realmente responsable. Tengo estudiantes que esta semana están empezando la conversación con sus jefes hablando de la posibilidad de retirarse de su empleo antes de que termine el año, haciendo las pases, ¿verdad? Como les enseñamos en este proceso. Aquí enseñamos que emprendas primero, reemplaces tu salario y renuncias después. Si tengas una transición responsable, no que te vayas a lo loco y la última que la pague el diablo, como dice el refrán. No, no, no. Vamos a empezar a hacer las cosas de manera organizada. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Sigue escuchando de hoy hacia atrás todos esos episodios que anteceden este episodio. Porque te cuento métodos, sistemas, te regalo hojas de trabajo, te comparto ejercicios que tú, yo te los voy diciendo y tú los vas haciendo. Aquí hay una escuela básicamente gratis a través de este podcast. Y bueno, los viernes me gusta hablar de la importancia de celebrar tus resultados. Y hoy voy a hacer referencia a una cita, a una frase que dice este autor, Dale Carnegie, en uno de sus libros más recomendados para cualquier empresario, emprendedor o líder, ¿verdad? A lo mejor no eres empresario, pero una forma de desarrollarte como líder en tu carrera, a lo mejor estás en la política o a lo mejor estás en los medios de comunicación o a lo mejor en un trabajo donde estás en una posición donde quieres desarrollar tu liderazgo. Este es un libro que te voy a recomendar que leas. De hecho, te voy a poner el enlace aquí en las notas del episodio para que lo descargues. Este libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y tiene, cuando lo leí, lo he leído como tres veces. Él dice, este señor que es una eminencia en el tema de las relaciones y las ventas, él dijo en este libro que con relación a tu equipo de trabajo, con relación a las personas que colaboran contigo, él da una lista, una serie de cosas que todo líder debe saber. Por ejemplo, él decía que si tú eres un dueño, un empresario o un presidente o estás en una posición de liderazgo, tú te debes saber el nombre de toda la gente que trabaja contigo. Yo no sé si tú te has fijado, si has visto alguna vez las series estas de capos, de la mafia. Algo que a mí me llama la atención es que estos líderes que dominan el mundo de las drogas, lamentablemente, ¿verdad? Un tema que tantas muertes cuesta y que no es legal, pero no hay duda que estas personas eran grandes líderes, que usaron su liderazgo para bien o mal. Bueno, esos son otros 20 pesos, pero tenían un poder sobre la gente y a mí me llama mucho la atención personalidades quizá como, quizá sí que yo recuerde que me haya impresionado un Pablo Escobar, por ejemplo. Me llama mucho la atención que siempre lo representan como un señor que se sabía los nombres de todas las personas que estaban en su equipo de trabajo y cada vez que él hacía una intervención le decían, tú eres fulano, el hijo de Perencejo, que se casó con aquel que siempre se echaba a la gente en el bolsillo con el asunto de saberse los nombres de todo el mundo, ¿verdad? Pues esto es por decir una de las recomendaciones que da Dale Carnegie en este libro, pero no te voy a hablar de esa hoy. Te voy a hablar de una que es mi favorita y la escribí. La escribí en un sitio cuando leí el libro porque me impresionó y la he aplicado en mi carrera, en mi vida y he notado la diferencia. Y dice así, elogia el más pequeño progreso y cada progreso. Sé caluroso en tu aprobación y generoso en tus elogios. Y se refiere específicamente a que cuando trabajes con un equipo de trabajo, en un proyecto, en alguna colaboración o en tu mismo negocio, no dejes pasar por alto el esfuerzo de las personas que están trabajando contigo, que reconozcas el más mínimo progreso, por pequeño que sea. Y cada vez que veas un progreso, reconoce lo y que seas abundante en palabras de elogio. No al nivel, ¿verdad? Que vayas a parecer falsa o falso, pero sí te dice la importancia que tiene en el resultado del trabajo del equipo cuando eres generoso o generosa en tu aprobación. Cuando vayas a decir sí, di un sí generoso. Cuando vayas a felicitar, bótate felicitando. Ahora bien, yo te voy a cambiar la perspectiva en este episodio. Dale Carnegie te dice que seas generoso en lo que es la aprobación, en los elogios. Elogios elogia cada mínimo progreso de tu propio proceso. ¿Qué tal si a lo mejor eres generosa o generoso celebrando lo que logra tu hijo, lo que logran tus empleados, lo que logran tus amigos, lo que logra tu pareja, pero contigo te estás dando a palos todo el tiempo, te estás cayendo a palos, todo el tiempo estás reclamándote, mirando lo que falta. En cambio, hoy viernes de celebración, te voy a dejar con esta frase de Dale Carnegie. Elogia el más pequeño progreso y cada progreso en este camino de emprender. Que lograste abrir una página en Instagram, aunque no has puesto todavía un post, quiero que seas generosa reconociéndotelo. Generoso en tus elogios, generosa en tus elogios, celébrate. Es más, tómate, abre una botella de champán, un vinito, un agua con gas, algo que represente un ritual de celebración. Celébrate, celébrate, pon una marca en el calendario, recuérdatelo de aquí a un año, que un día como hoy hiciste tal cosa. Quiero que hagas el hábito, desarrolla el hábito de todos los viernes. Si quieres, acompáñame, lo hago todos los viernes, hablo por aquí de la importancia de celebrar tus resultados, pero de nada me vale a mí hablar de esto. Y que tú te quedes oyendo. Quiero que adoptes este hábito de celebrarte cada mínimo progreso que tengas en el proceso. Que a lo mejor no cerraste la venta, pero te atreviste a sacar ese producto a la venta por primera vez. Desbórdate en elogios, reconocete, dite palabras de felicitaciones, escríbetelas, póntelas en las paredes. Qué lindo sería que mañana te levantes y encuentres una carta dirigida a ti de felicitaciones de parte de tu jefe. Y en este caso, si estás emprendiendo, tu jefe eres tú, tu jefa eres tú. Escríbete una carta de felicitación, levántate, mándate un email de felicitación. Tú no sabes el feeling tan lindo que es levantarte y encontrar un email donde alguien te reconozca, pero si es lindo que te lo reconozca alguien de fuera, más lindo es que te lo reconozcas tú misma o tú mismo. Esta es mi reflexión para hoy, viernes de celebración. Te doy las gracias por estar ahí al otro lado. Te recuerdo que aquí en las notas del episodio está el enlace para que te registres en el Masterclass Crea Tu Podcast. Y mañana, sábado, tengo una invitadita muy especial. Voy a hacer una entrevista que me pidió alguien hace un tiempito por aquí. Sabes que los sábados me gusta o responder preguntas del público, o trabajar con el tema de recargar las baterías en el fin de semana, energizarte. Pues respondiendo a una pregunta de la audiencia, traigo a una invitada que tú no te imaginas. Así que pendiente por aquí al episodio de mañana sábado. Con esto me despido por hoy. Que tengas un lindo fin de semana y hasta la próxima. Bye, bye.